Muy buenos días, muy buenas tardes a este videotutorial que hemos planeado para explicaros no solamente el funcionamiento de los libros de Cuba, sino también en la plataforma Blink, que es para lo que nos hemos reunido, tanto Ana como Miguel como yo. Si me puedo presentar brevemente, mi nombre es Sofie y llevo bastantes años representando la editorial Cuba aquí en España y Portugal. A mi vida está Ana, si te puedes presentar brevemente Ana. Mi nombre es Ana y soy asesora pedagógica para España y Portugal, trabajo junto a Sofie y estoy muy contenta de acompañarlos en esta serie de videotutoriales para poderles dar tips y ayudarlos a darse cuenta que es muy sencillo trabajar con la plataforma y se le puede sacar mucho provecho. Pero damos la palabra por fin a nuestro protagonista de la tarde, porque lo estamos grabando por la tarde, que es Miguel. Bienvenido Miguel. Hola Sofie, hola Ana, ¿qué tal estáis? Bueno, yo soy Miguel Ángel Belver, profesor en la Escuela Oficial de Idiomas de Salamanca y a la vez también encargado de dar el alemán como asignatura en el Bachillerato de Excelencia en Idiomas del Instituto que tenemos al lado, que se llama Lucía de Medrano. Es un instituto que tiene el Bachillerato de Excelencia en Idiomas y los idiomas de Alemán y de Inglés se los impartimos en la Escuela de Idiomas. Entonces, esa doble perspectiva a mí me enriquece mucho y de esa manera también puedo aportar aquí mi experiencia con los libros que utilizamos en el Bachillerato de la editorial Juba, apoyados en la plataforma Blink-Learning. Que además esta doble vertiente tuya nos ha interesado doblemente porque los libros de Best of Friends que aquí presentamos, perdón, a modo de ejemplo, tienen una particularidad que ya os explicaremos. Y como conoces tanto esta vertiente de la educación de adultos como para este caso en especial la educación secundaria, pues bienvenido seas doblemente. Muchas gracias. Ana nos va a explicar muy brevemente los temas en esta intro, la cerramos a continuación y damos paso a los videotutoriales por capítulos. Ana, ¿cuáles van a ser los temas? Los temas que vamos a tratar aquí los vamos a manejar desde el punto de vista del profesor y del alumno. Temas como por ejemplo crear una cuenta, editar el perfil del docente o del alumno, cómo añadir licencias a la biblioteca. Luego por otro lado, cómo creamos una clase y cómo añadimos a nuestros alumnos a esta clase. Cómo podemos editar esta clase si hiciera falta. Algo muy interesante es que a través de esta plataforma de Blink Learning nos vamos a poder comunicar con nuestros alumnos. Entonces les vamos a poder asignar deberes, vamos a poder estar en contacto con ellos, enviar mensajes, incluso hacer encuestas. Luego también el seguimiento académico es muy importante poder ver realmente cuál es el progreso de nuestros alumnos y de esta manera saber cómo podemos apoyarlos mejor. Entonces esto serían básicamente los tutoriales que vamos a grabar y nos encantaría que nos acompañar. Nosotros estamos todos muy contentos, ¿verdad Miguel? Ya sabes cómo se trata, pero suena muy bien, suena muy emocionante. Cerramos esta mini introducción y damos paso a lo que son nuestras licencias en la plataforma Blink. Adiós.